Compañeros, ¿sabes que es verdad que viven contigo? Porque lo dicen en el contrato, pagan su alquiler y todo eso, pero tú no lo ves. Y si acaso lo ves en una mejilla es de pasada y sin cruzar ni media palabra. Escucha, hermano, lo que ha pasado. ¡Andas con Dios! Luego hay compañeros, muy cochinos y muy guarros, ¿eh? Da mucho gracia, ¿sabes? Porque si a lo mejor tú ahora quieres ir a usar una olla que está sucia, ¿eh? Se la tienes que lavar. Que ahora quieres tú tender a una lavadora pero estar tendedero con su ropa puesta, se la tienes que quitar. ¡Ay, qué coraje! Hay compañeros, ¿verdad? Que estudian mucho y otros que no estudian nada. Y lo único que hacen es estar todos los días de fiesta. ¡Esa era yo de chica! Entonces, pues, tienes que aguantar que lleguen todos los días a las tantas de la mañana y encima tú, si vienen acompañados, ¿sabes? Tienes que escuchar los alaridos a través de la pared. Y mientras tú en tu cuarto o te comes la uña o te toca, yo qué sé. También hay compañeros que se dedican a robarte la comida. ¿Verdad? Vas tú un día tan agustico a tu casa deseando hacerte un par de huevos que tienes en la niña, en la nevera. Por cierto, a vosotros, ¿cómo os gustan los huevos a mí aquí? En fin, que hay que llegar a tu casa para hacerte tus huevos y resulta que cuando llegan los huevos no están en la nevera, es que te lo han robado uno de tus compañeros. ¿Cuál es el problema que tienes dos compañeros aquí en la de echar la culpa? Te callas y pa'lante. Vos también puedes tener la mala suerte de que te toque un compañero al que se ve que le gusta dejarse los pelos en el sumillero de la ducha. Si encima ya te pones y los pelos que hay son más rizados de la cuenta, te has dado el día. Y ya lo de encontrarte un rechazo en el bate... Mmm... ¡Gracias!